Querida amiga y amigo, desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas y como Secretario General de esta organización, me dirijo hoy a todos los municipios, a las asociaciones de municipios, autoridades locales, responsables locales, funcionarios públicos. Querido amo, la violencia de género es un fenómeno social con una enorme repercusión, con distintas aristas, que afecta a todos los sustratos socioeconómicos, a lo urbano, a lo rural, a lo público, a lo privado. En definitiva, es una lucha que tiene que ver con los derechos humanos. No es una lucha simplemente de género, es una lucha en la que hombres y mujeres tenemos que estar comprometidos. Por eso, desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas y desde hace seis años, nos comprometimos a dedicar no solo un día, sino una semana entera de reflexión para los poderes locales en esta materia. La realidad es que, año tras año, esta semana ha ido creciendo en seguidores, en participantes, y creemos que es un buen momento para poner en común y crear en el espacio local iberoamericano un punto de reflexión para abordar esta temática. Una lacra que azota a la mayoría de los municipios y regiones de Iberoamérica. En esta semana tenemos, como en las semanas anteriores, distintas actividades de distinto tipo, con distintas retiendas, con distintas perspectivas, y participan en ellas un conjunto de mujeres comprometidas en esta materia. Quiero destacar, en este sentido, a Pablo Narváez, asesora regional del programa de las mujeres, que intervendrá en la conferencia principal el miércoles 28. Pero lo cierto es que, desde el día 26 hasta el 30, un grupo de mujeres comprometidas con la violencia de género y nuestra organización, apoyando esta iniciativa y técnicamente respondándola junto con las mujeres, estamos dispuestos a hacer un paréntesis y una puesta hacia adelante en esta lucha que tiene que tener como resultado el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Personas que trabajan con personas para las personas. Enredate con nosotros.